Nosotros observamos que las charlas, como las estábamos trabajando, funcionaron muy bien los primeros años como una forma de abrir la mente de las personas, pero llega cierto punto en el que ya las cosas se van volviendo costumbre, como que se empieza, hay mucha información, entonces pensamos en eso y dijimos, pero por qué la gente no puede tener un evento para eso, no solo para pequeñas charlas, sino para crear una historia colectiva, entre todas las personas que estén en el encuentro, aportar a la creación de una historia sobre el futuro. En el trabajo como futurista, a veces la gente dice a mí, entonces dime cómo será el mundo en 20 años de tiempo, 50 años de tiempo, y yo digo, no es sobre la predicción, si pudiera predecir el futuro, no sería un futurista, sería un gamblero y sería muy, muy raro. No es solo sobre los expertos sentados en las piezas y decirles, que es esta manera y esta es la buena manera y esta es la manera de estar. Lo mejor es tener todos involucrados, porque es tu futuro también, es su futuro, es su futuro a todos. Así que todos tienen la oportunidad de hablar. Así que mi trabajo es traer la información y darla al mundo, para que todos puedan jugar su parte y hacer una decisión. La importancia de Ractal radica es precisamente eso, venir a pensar el futuro, venir a pensar qué es lo que está pasando con todos los avances científicos y tecnológicos, y cómo eso está teniendo un impacto en la vida humana, en la sociedad, eso qué va a pasar, de alguna forma cómo va a cambiar nuestras formas de relaciones interpersonales, nuestra forma de socialización, nuestra forma de construir sociedad como seres humanos. Encajó perfecto con lo que queríamos lograr con Fractal, y es que la gente pueda imaginar posibilidades para el futuro, y no se quede estancada pensando como en lo horrible que fue el pasado y que nos sigue persiguiendo. Es, bueno, cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a imaginarnos el futuro y qué futuro queremos. Las tecnologías que tenemos, hay tecnologías que usamos, como por ejemplo la química, que puede ser realmente muy peligrosa para el ser humano. Qué tal si nos empezamos a preguntar si podemos usar, por ejemplo, este tipo de tecnología como la biología sintética para hacer cosas más amigables con la naturaleza, más sostenibles, menos dañinas para el mundo. Yo sé mucho de mi tecnología, sé mucho de la biología sintética, estoy pensando en ella todo el día, es mi trabajo, pero la mayoría de las personas no tienen una oportunidad de conocerla. Es importante que podamos hablar de ella, porque son tecnologías que están viniendo, entonces hablarlo entre todos le parece muy importante. Lo más interesante de Fractal es que utiliza historias para explorar el futuro, para mirarlo, y además no una historia que viene de una sola persona, sino de la que todos estamos siendo parte, que le parece que eso es lo más interesante de un evento como este, pensar el futuro a través de historias contadas por todos. Gracias por ver el video.